Música Bueno, buenas noches Hoy nos dedicamos a los emprendedores y específicamente a los emprendedores en VEI para empezar a ver que pasa, hay vida después de VEI y para contestar un poco muchas de esas preguntas que aparecen en la clase de Sergio de yo podré, se puede hacer esto, qué pasa, cuáles son los retos cómo ha sido la experiencia de ellos Bueno, por eso nos acompaña Cristian Álvarez que además de en VEI y San Andrés es contador además se dedica a algo así como Serna y Soxley y toda la cuestión de control interno de las compañías desde Axanthor y además es el hombre emisivo de Coxelia que es un emprendimiento dedicado a hacer, producir, distribuir, vender parificados y alimentos paracelíacos Mariana también en VEI de Udesa y empezó hace un par de años con la dibujería que es un emprendimiento que ella también saliendo de la vida corporativa o sea este es un tema que vamos a tocar también un poco saliendo de la vida corporativa y después de haberse desempeñado en áreas comerciales de empresas grandes, importantes se dio el salto un día y hoy es la feliz dueña de la dibujería que es un emprendimiento dedicado a hacer impresiones y producir en realidad y también vender superficies para dibujar en objetos variados juguetes, mochilas, textiles y Rolando siendo son perfiles extraños vamos a decir siendo ingeniero civil habiéndose dedicado a sistemas hoy conduce un emprendimiento que tiene que ver con tecnología y con educación también y nos estaba comentando que hace cuatro meses que ya está dedicado full time a esto así que bueno tenemos acá como para entretenernos la idea es que bueno en el orden si quieren así en el que están sentados cada uno cuente de 10, 15 minutos un poquito la historia de la empresa y después disparamos preguntas yo tengo para empezar más cuantas mi nombre es Mariana soy la primer camada de MBA terminé en el 2005 terminé mi trabajo de graduación hace creo que tres, cuatro años así que creo que mi título dice 2011, 2010 no condice con mi cursado así que pasé mucho de lo que deben estar pasando ustedes ahora en ese momento yo trabajaba era jefa de publicidad en Telecom Personal vengo del área comunicación, servicios y se dio la oportunidad de no seguir estando lo cual en el momento me pareció dramático estaba embarazada dije que hago de mi vida llegué a la cresta de la ola a una gran empresa tres meses después dije menos mal porque en el momento te hacen creer como el diablo viste la moda que estás el mundo mataría por estar donde estás vos y no nadie mata por estar digamos es un buen trabajo y dije que no quería estar más en el mundo corporativo que quería ser mi propio jefe que todo lo que había adquirido en grandes empresas en muchas millas trabajando y en el MBA quería hacer algo para mí y en donde correr a mi propio reto y esto de emprender que seguramente Sergio se los dice y yo muchas cosas a Sergio no le creía hoy le creo un poquito más las ideas surgían en donde uno se desempeña donde uno se mueve donde uno vive y nada tenía una nena de dos o tres años y obviamente uno empieza a ver lo que falta en tu entorno y queríamos hacer algo que no existiera mis socios arquitectos dijimos el famoso te vas a inspirar a Europa no teníamos ganas y empezamos a buscar darle una vuelta a tu arca a algo que no hubiera encontramos un material que yo tenía una bolsa de Oshkosh de cuando yo era chica lo rastreamos hasta que lo encontramos y empezamos a buscar la forma de que se pudiera estampar para pintar lavar y volver a pintar algo que no es una ciencia porque los marcadores para chicos se pintan y se lavan el lavarropa y lo primero que hicimos fue donde sacamos fondos plan de negocio Sergio Buenos Aires Emprende con la idea nada más plan de negocio yo doy clases de marketing así que tenía experiencia en mi tesis que me recibí de MBA y en los que corrijo a mis alumnos pero yo no hacía planes de negocio ni en mi trabajo ni en mi carrera que era comunicación y era mucha teoría comunicacional ese arquitecto no tenía ni idea lo que era un plan de negocios entramos por UAE ganamos Buenos Aires Emprende que se los recomiendo altamente porque es un fondo que no devuelven es mucha plata en su momento nosotros ganamos 2011 nos dieron el máximo que eran 79.000 nosotros aplicamos por 69.000 y nos lo dieron y no lo devolvimos digamos como consigna uno no devuelve el dinero y uno tiene que tener el 60% restante pero no es que tiene hay formas el que le interesa después nos quedamos y les cuento cómo pero si con lo que ustedes ven acá y hacen un buen plan de negocios es fácilmente ganable Buenos Aires Emprende con el plan de negocios y un prototipo que teníamos un conocido que a mí me quedó en la zona de imprentas hicimos un prototipo y lo primero que hicimos fue puro diseño que era nuestra puerta de entrada para el mundo de diseño nos presentamos en el concurso con lo que pudimos hacer con ese pliego que eran dos almohadones y dos bolsas y entramos también y a partir de ahí fue para nosotras el desafío más grande que era producir veníamos del mundo de servicios no sabíamos cómo dónde conseguir talleres dónde imprimir dónde hacer la moldería digamos si era realmente fue el para nosotros el desafío más grande fue ese fue tan grande que descuidamos cosas que nosotros ya veníamos sabiendo por ejemplo yo venía mi última función fue jefa de punto de venta estamos haciendo un año después el packaging digamos era tanto el estrés de todo lo otro que el sistema de gestión que los vendedores que la producción que dijimos bueno ya va a venir el punto porque digamos uno descansaba en que si ya lo sé hacer lo voy a hacer rápidamente pasó el tiempo ahora estamos con con packaging ya está este es el prototipo y nada hoy hace en abril cumplimos un año que salimos a la calle ya estamos en 150 puntos de venta ya logré liberar mi biblioteca de oficina ya tenemos una oficina alquilada que la alquilamos con pilete y parrilla para para tener unas cosas para reunirnos ya tenemos un empleado 150 puntos de venta ya tenemos un buen sueldo digamos no es más grande porque nuestra materia es importada entonces como es nuestro bien escaso lo que hacemos es todo recurso que ingresa se destina a copiar materia prima si no tendríamos un sueldo como más interesante y eso 150 puntos de venta no exportamos porque las condiciones de macroentorno no permiten que sea fácilmente exportable tenemos muchas ofertas en este año ya tuvimos tres propuestas de inversores que querían participar y y la verdad que dijimos que no primero no sabíamos si queríamos o no alguien que te viene con plata y por ahí podemos crecer más rápidamente decidimos que no que ya bastante que nos matamos nosotras pero nos conocemos de última nos hacemos y el LUT que tener que darle explicaciones a un tercero nos fuimos de relación de dependencia para no tener que rendir cuentas acá si nos va mal o nos va bien a lo sumo serán malas decisiones nuestras y compensaremos esa fue otra cosa que aprendí con Sergio digamos la plata está si hay una buena idea y un buen equipo emprendedor digamos la plata está hay plata incluso conocidos más como está el país que no pueden comprar dólares no se pueden comprar propiedad no saben y hay gente que dice no la librería digamos no acepta inversores con lo cual nos creemos que nos va bien nos podría ir mejor pero somos digamos una debilidad tenemos que organizarnos mejor ya contratamos sistema de gestión ya hicimos SRL ¿qué más? eso es la dibujería digamos estamos todo el tiempo introduciendo nuevos productos porque nos movemos en un espacio en donde todo el tiempo se requiere novedad y además por suerte no estamos solo en un mercado en el mercado del diseño estamos en el mercado del tienda de diseño que es como si alguno quiere entrar es como el padel de los 80 o el rapi pollo y las tiendas de diseño son eso estamos en tiendas de diseño en regalerías en jugueterías didácticas y ahora con el packaging en jugueterías tradicionales ¿querés mostrar Mariana algo así? después hay un montón de preguntas que seguramente se les están ocurriendo a ustedes tanto como a mí propongo que los dejemos a cada uno contar un poquito acá yo traje algunos de los productos que desarrollamos en este año hay desde camperas para adultos a camperas infantiles libros yo estamos también necesito otro espacio donde podemos vender entonces rompimos con la estacionalidad de poeterías se mueven fuerte día del niño o navidad nosotros tenemos regalos para el día de la madre para el día del padre para el cumpleaños para el día del amigo no es un multitare porque tenemos 3, 6 años pero ahora ya empezamos con los pretins que se personalizan a rock este fue el primer producto la primera idea que es un libro gigante que mide a diar de un metro por 70 que es como la carnada para que después compren cosas más baratas porque un punto de venta no es caro sale 250 pesos pero para un regalito que si no se juntan todos los amigos es un producto caro entonces como decimos la línea y ahora ya tenemos más chicas y este año ya pudimos dividir roles yo me ocupo de la parte corporativa con cotizaciones entonces entramos en el Vila entramos en Chiqui estamos cotizando para Paseo de la Plaza y para 4 o 5 negocios más para regalos corporativos y estos son los muñecos que nos pasó que cuando fuimos a Puro Diseño nuestra investigación fue buena pero no tanto porque investigamos afuera y afuera no había pero hay unos muñecos chinos de este material que lo que hacen en China es lo adaptan con el packaging de las jugueterías locales entonces acá la tiene Imaginarium en Cresco en España la tiene Imaginarium está en Alex en Estados Unidos es un muñeco de este material nosotros muñecos no porque están los importados nosotros no show me the money es un producto que entra dos containers por año no sé cuántos entonces y hay muchos que no quieren jugueterías didácticas que solo compran nacional entonces un desafío desarrollar muñecos que no era nuestra especialidad y ya lanzamos tres muñecos y el otro desafío fue hacer algo que se vire que fuera reutilizable es un material que es ecológicamente amigable entonces todo lo que usamos es pendiente a reutilizar reciclar no contaminar entonces le encontramos la vuelta por una mochila que sea transparente que si bien es plástico y es contaminante la reutiliza entonces es un packaging reutilizable y lo mismo estamos desarrollando para los otros productos bueno a ver desarrollamos Fígaro que es un sistema de gestión y comunicación para colegios lo desarrollé con un socio Klaus el cual me lo crucé en la vida corporativa allá por el año 2006 hoy por hoy somos una una empresa que tiene dos socios un equipo de programadores de seis programadores de los cuales uno está en la Argentina y el resto está afuera y después un equipo de staff que nos ayudan en las distintas áreas de negocio en la administración en la atención al cliente y en el manejo para los programadores desarrollamos un sistema de gestión y comunicación que centraliza las principales tareas de gestión y comunicación dentro de una institución educativa un colegio pero digo institución educativa porque acabamos de cerrar un contrato con una universidad también el sistema cubre funciones como confección de boletines cuaderno de comunicaciones virtual toma de asistencia convivencia lo que es amonestaciones premios y castigos como se dice ahora eso cambió mucho en los últimos años ya no es más amonestaciones ahora hay un sistema de créditos como los créditos del carnet de conducir te van quitando puntos y podés sumar puntos cosas que van cambiando el sistema de web es 100% está en la nube o no se necesita instalar nada utiliza como beneficio para la institución una única base de datos esto es algo muy útil para el colegio porque parece raro pero los colegios tienen muchas bases de datos y a veces si vas a un colegio te das cuenta que ellos se dan cuenta que no saben cuántos alumnos tienen desde ahí eso es real ocurre bueno desde ahí sí a ver que más bueno estamos integrados con google google tiene una plataforma que se llama google app for education que son todas las aplicaciones de google y es gratuito que es muy bueno es muy poderoso te da la cantidad de cuentas que vos quieras con el arroba colegio lo que sea punto edu punto ar o la terminación que vos quieras bueno tenés el calendario la las google docs google talk los formularios todas las aplicaciones de google son gratuitas eso es muy poderoso nosotros estamos integrados con ellos tenemos un open id con ellos a la hora de loguearse se loguean a través de google con el mail de google y entran en figure así como todas las aplicaciones que hay para bajarse con google nuestra página se las iba a mostrar pero no la puedo mostrar será www.figaronline.com ah después conecto esto hoy tenemos 70.000 usuarios y 28 centros educativos en 28 centros educativos 28 en realidad son un poco menos porque hay colegios que tienen varias sedes y nosotros contamos cada sede como un centro educativo más la semana pasada nos confirmó la semana pasada eran 25 y nos confirmó un colegio que tiene 3 sedes por eso estamos en 28 ahora tuvimos bueno y el año pasado tuvimos un crecimiento muy importante que fue conseguir un contrato con la UBA con la facultad de derecho la cual nos compró una versión del sistema y nos contrató para implementar google apps y figaro además de adquirir el producto estamos en ese proceso de implementación ya implementamos google apps generamos 35.000 usuarios entre docentes alumnos y no docentes y no alumnos o sea administrativos etcétera y estamos empezando con las pruebas pilotos de figaro en un grupo de comisiones dentro de la facultad la idea es el año que viene lanzarlo más en forma masiva a toda la comunidad es un contrato muy importante para nosotros principalmente porque me permitió ingresar a figaro full time como comentaba hace un rato hace cuatro meses el primero de marzo soy desde el primero de marzo soy emprendedor 100% fue un paso muy importante así que la UBA nos marcó para nosotros es muy importante y nos marcó mucho cuento un poco como empezó todo esto que es bastante divertido en el año 2006 yo estaba trabajando en el aeropuerto argentina 2000 era joven profesional era ingeniero soy ingeniero y trabajaba como jefe de proyectos en ese entonces era joven ahora soy cada vez más joven en realidad siendo emprendedor te mantenés vivo todo el tiempo en ese momento estaba en la dirección de infraestructura cayó un pasante Klaus al área de control de gestión y se encontró con que había un montón de planillas de Excel para controlar la gestión de de la oficina y en realidad lo único que hacía era registrar la gestión y no optimizarla digamos el control de gestión no funcionaba bueno y sirvió que se encontró con esta situación de ver que en realidad no se optimizaba nada con su gestión y empezó a pensar cómo mejorar esa actividad desarrolló se bajó un manual la historia fue así se bajó un manual de un fin de semana de ASP lenguaje de programación y en un fin de semana desarrolló los primeros pasos para controlar una tarea específica al mes ya había un sistema funcionando que tomaba alguna de las tareas y en lugar de tardar capaz que dos semanas en completar un proceso se tardan dos horas el ejemplo que me gusta dar es el de los pasajes que teníamos que sacar constantemente ahora viajar era un proceso que tenías carbónico papeles iba firmaba uno firmaba el otro con las validaciones tu jefe el secretario el control de gestión y era un papel era muy burocrático con el sistema hacías el pedido con un formulario al hacer clic se disparaban los pedidos de validación iban validando un workflow y en dos horas tenías el e-ticket antes el procesor antes necesitaba hacer este pasaje llenaba el formulario llamaba la presencia pedía que me mande un pasaje y el papel le llegaba dos semanas después o dos semanas después eran meramente para registrar y no para optimizar bueno a ver cuando hizo esto me acerqué a él para nada me pareció increíble la revolución que se había generado en la oficina esa fue una tarea pero en realidad hizo varias metió varias en este sistema desaparecieron las manchas de Excel la certificación de avance de las obras se hacía a través del sistema los proveedores entraban al sistema y cargaban lo que ocurría acá era que había muchos usuarios que entraban en la misma plataforma y trabajaban todos en el mismo espacio antes eso ocurría con un Excel que iba pasando de mano en mano que siempre se comunicaba se cargía el Excel el Excel me acerqué a él empezamos a hablar de esto está buenísimo tenemos que hacer algo con esto no puede ser que lo hayas hecho gratis o por un sueldo hagamos esto para venderlo porque si Aeropuertos tiene este agujero tiene que haber cientos de empresas que tengan este problema o que haya este espacio y empezamos a buscar rubros donde meter la aplicación donde meter la solución el concepto vimos varios vimos operería algo de farmacia historia clínica de medicina historia clínica bueno en fin vimos varios y en educación encontramos una oportunidad increíble empezamos a ver yo estaba haciendo el MBA y acá había un usuario clave para todos para entrar en UDESA online ya era notorio digamos y esto es el MBA acá tendríamos pero a ver pasaba lo mismo en otras universidades y en los colegios olvidaste la papel no existía algunos tienen página web esto hace cuatro años atrás cinco años atrás era muy importante la rompí todo no ni siquiera la mire si me llama la atención que no va a hablar esto bueno así vimos en la educación una oportunidad empezamos a visitar a a colegios el primer colegio que fui a visitar curiosamente la semana mañana me junto con de nuevo con el director en ese momento le fui a contar la idea para que me dé su opinión su feedback de esto y para ver si podía empezar hacer una línea para vender todavía no teníamos el producto ni nada no teníamos una idea cuánto íbamos a tardar en desarrollar es un poco la inconsciencia del emprendedor de ganas de hacer algo pero no teníamos noción de lo que íbamos a tardar de hecho le había dicho a Klaus desarrollaron el fin de semana que lo vendo el lunes a ese nivel y nada todavía hoy después de cuatro años seguimos desarrollando bueno fui a ver a este director realmente no tenía nada o sea con uno me di cuenta que no tenía nada fui a otro que hoy sí es cliente uno en Belgrano también me encontré con lo mismo me encontré también una necesidad muy importante ahí digamos ahí ahí como veis esta fue la etapa donde más disfruté de ser emprendido donde más disfruté de más saborese de encontrar la oportunidad de dar es decir la encontré sí empezar a ver que hay un espacio sin que donde te podés meter donde podés hacer algo y después lo sé yo no sé de nada de sistemas no sé programar hoy por hoy no tengo idea cómo se maneja ese mundo lo único que entiendo es que le tengo que pagar todos los meses a los programadores nada más y bueno después tengo que lidiar para que laburen en fin cosas del día a día pero nada ese momento fue apasionante la creación del negocio en sí fue muy apasionante y es lo que más nos más nos gusta seguimos eso fue en el 2007 estaba haciendo terminando el MBA hice el plan de negocios de Figaro lo presentamos en un concurso a principios de 2008 en Colombia de planes de negocios de MBA y ganamos el primer puesto eso nos permitió ganar algo de plata e irnos a Estados Unidos a competir en la final eso fue un mes después ahí participamos y no pasamos de la zona pero tuvimos una mención en la zona era un monstruo lo que estaban compitiendo no era nada sencillo fue muy divertido fue una semana con rondas de inversores con distintos profesores que nos criticaron y nos mataron a palos el producto pero nada fue divertido nos anotamos en Buenos Aires Emprende en el 2008 también nos dieron en el 2008 nos dieron 40 mil pesos todo a Figaro obvio es buenísimo coincido los tres pasaron con los a Estados Unidos si coincido es excelente nosotros nos anotamos de nuevo en otro concurso que es en Pymes si en Secretaría Cepime el PAC el PAC pero eso es gobierno eso es nacional eso es nacional pero dentro del gobierno de la ciudad tenés competitividad Pymes que ya te podría presentar hoy me acabo de presentar en PhoneSoft antes de venir acá dejé la carpeta en PhoneSoft que cierra dentro de dos días dos días antes presenté el proyecto increíble no lo puedo creer haber entregado el proyecto dos días antes eso significa el vestido organizado en Buenos Aires Emprende dos horas antes estábamos corriendo sacando fotocopias así la pata en la puerta para que le deje de entrar y dejar la carpeta bueno nos presentamos en el 2008 en Buenos Aires Emprende nos dieron algo de plata con eso seguimos desarrollando a fin del 2008 hicimos la primera campaña de marketing fuimos a un evento que gracias a un contacto del MBA una compañía de cursada era es Denise Inbright que es una es la directora general de ELISA ELISA es la agrupación de colegios bilingües de Buenos Aires y de Argentina y ella nos hizo entrar en el mundo de voy a poner una página ella nos hizo entrar en el mundo de los colegios bilingües yo la llamé a ella para que me ayudara en el plan de negocios en realidad le dije querés venir a hacer el plan de negocios conmigo y de paso se le posicionás un tema querés hacer el plan antes de graduación que no es algo que todo el mundo lo tenga tan claro no no había lo que iba a hacer y ya casi lo tenía escrito ya estaba fue nada más ordenar un poco entrolijarlo el concurso este de Colombia me ayudó mucho a terminar el plan de negocios lo tenía tenía un montón de cosas escritas pero el plan de negocios de Colombia como lo tenía que presentar lo teníamos que hacer en inglés ahí es como que apure el proceso hay un video que ahora va a cargar no lo pongo dura 4 minutos después mirenlo ustedes donde cuenta todo lo que es el proyecto que es el producto como funciona es un video comercial en el 2009 bueno en el 2008 nos presentamos en este evento de marketing ahí ganamos los primeros 3 colegios que nos empezaron a pagar en marzo del 2009 a partir de ahí dejamos de poner plata en el negocio y se empezó a reinvertir todo lo que ganábamos mi socio estudia está pidiendo en el ITBA desde que empezó con FIGARO debe la misma cantidad de materias está colgado con eso le faltan 3 materias para decirse de ingeniero industrial en el ITBA ahora está en México vendiendo FIGARO justamente bueno y ese año fuimos a LITBA a pedir ayuda y nos dieron 10 mil pesos para avanzar nos movimos por todos lados acá San Andrés nos pagó el pasaje para ir a Estados Unidos a uno de nosotros nos movimos mucho para sacar recursos no solamente en los PAC Emprendedor o en los ANR bueno y los primeros clientes vinieron en el 2009 empezamos con 3 terminamos el año con 6 y en fin de año nos volvimos a presentar en el evento de de marketing de colegios de Lizard al revés de Denise que esta vez nos dio un espacio con stand-up donde tuvimos que pagarlo en 2008 no lo pagamos en 2009 si ya entramos como sponsor y tuvimos una mesita con un mantel con pantallas lo produjimos hicimos una producción un poquito más seria y ahí ganamos 10 colegios pasamos de 6 a 16 en un mes 2010 fue un caos increíble porque explotó la estructura no estábamos preparados para tener 16 colegios de entrada fue difícil creo que fue el peor año a nivel de servicio y fue el año donde cometimos todos los errores que se podían comentar fue un muestrario de errores de hecho el colegio este que nos dio el ok el miércoles pasado era un colegio en el 2010 estuvo a punto de cerrar con nosotros y pidió referencias en los colegios que estábamos usando Fígaro y me lo confesó el director en la semana pasada me dijo la verdad que en el 2010 ahora bueno volvimos a pedir referencia y bueno ahora sí esta venta de la semana pasada para mí es muy importante porque es una venta más obviamente es un colegio grande entre sedes nada chuda pero además es un respaldo al trabajo que hicimos durante estos años a ver a partir de todos los errores que cometimos en el 2010 crecimos mucho está buenísimo equivocarse está genial tuvimos la suerte de que hay una oportunidad tan grande en el mercado que podés hacer todas las macanas que vos quieras que todavía seguimos estando capaz que en un negocio un poquito más competitivo nos hubiesen prendido fuego entiendo que tenemos suerte en ese sentido y nos permite equivocarnos y corregir por suerte sabemos cómo movernos rápido y corregir y eso lo ven en los colegios en los colegios y de alguna manera confían en los colegios 2011 lo estabilizamos bastante no crecimos como 2010 fue más tranquilo se incorporaron 3 o 4 colegios 2012 entraron 5 colegios y 2013 desde que entré yo ya entré entraron 4 colegios yo empecé y a la semana metimos un colegio lo fui a presentar y a la semana que fue la primera vez que ocurre presentar un colegio y a la semana no diga listo entramos y bueno ahora estos 3 que cerraron la semana pasada así que bueno estaba a ver en la presentación tenía algunos puntos de que cosas no pensamos en su momento o a la hora de empezar el negocio a ver hay 3 aspectos los lo hablamos antes cuando estamos por empezar el manejo con los clientes el día a día el negocio es algo que no lo no lo tuvimos en cuenta a la hora de empezar todo esto no lo cuantifique como algo que iba a ser pesado hoy estoy dedicado a full time me doy cuenta que es pesado el manejo del negocio del día a día es bastante tedioso a mi me cuesta a ver me tengo que dedicar a hacerle las cosas que me gustan adentro de mi día que es salir a vender que es tratar de buscarle la vuelta al producto para hacerlo mejor desarrollarlo de alguna manera tener más charlas de producto y de estrategia de negocio hay un un montón de tareas del día a día cuestiones administrativas cuestiones de manejo con clientes vos ves nosotros tenemos una una posbeta muy fuerte contratan una licencia de uso mensual y hay que estar todo el día hay que estar todo el mes en contacto con el cliente y después el manejo con los socios también tiene su complejidad digo socios porque empezamos con Klaus pero después se fueron sumando algunos después se fueron bajando en fin hoy terminamos siendo otra vez dos pero llegamos a ser cinco en un momento y es una nada es muy complejo no es nada nada simple como recomendación hay que seguir hay que seguir siempre el 90% del éxito hay una frase mundial en que dice que el 90% del éxito se basa en incitir vos seguís incitís incitís vas a llegar en algún momento te vas a llegar no bajar los brazos creo que ese es el objetivo bueno voy a seguir hablando pero creo que está bueno mira soy el fundador de Ocelia la idea acá es un poquito utilizar una presentación que hicimos en la bolsa de comercio que se muestra un poco como es el negocio de nosotros previamente les cuento yo soy celíaco también entré en el MBA en el 2009 después en el 2010 y con esto el tema justo que empezó en el 2009 desde que nos fijaron que era celíaco y bueno uno tiene que buscar también alguna particularidad para hacer un trabajo un plan de negocios y en ese momento estaba muy involucrado en el tema de la celiaquía que donde tengo que ir a buscar los alimentos a la biotética que uno va a la biotética y no encuentra lo que le gusta que uno no puede comer más pizza más empanada ni niñalesas nada entonces uno estaba involucrado mucho en el tema y dice bueno utilicé la idea esa celiaquía para formar un emprendimiento que es lo que hoy estamos bastante bien estamos posicionados en el mercado nos reconocen y bueno la idea es eso utilizamos lo que vivir en día a día que nos iba digamos a estar digamos uno cuando dice esa gente dice de usar algo como un hobby un hobby o algo que estás involucrado porque vas a vivir las 24 horas con el problema de tu emprendimiento en la cabeza y por eso utilicé el tema de la celiaquía bueno lo que hacemos nosotros es toda una pastelería tradicional pero para ser diario no solamente para ser diario en realidad nosotros siempre la mencionamos como que es sin gluten porque cualquier otra persona puede comer los productos o sea no hay ningún tipo de problema porque algunos son más picos son más livianos son más saludables es más hay mucho de una opción saludable en el mercado desde los famosos de Estados Unidos que vienen que los alimentos libres de gluten son más sabrosos desde un impacto ahora Iron Man también come gluten free así que eso también ayuda a los chicos también que se involucran más en el tema o sea que un famoso un superhéroe coma gluten free está volcándose bueno nosotros lo que detectamos es la oportunidad de los 400.000 argentinos de los cuales no tienen productos de un valor agregado el 80% de los productos industrializados tienen gluten gluten es producto que el gluten está en el trigo avena cebada no sé si muchos conocen la problemática con el 80% no solamente la pizza la empanada las tortas cualquier cosa de una pastillería sino también el grumo con que se cierra el té la yerba los procedimientos para secar la yerba también la secan con harina porque aceleran el proceso la sal también a veces la secan con harina para acelerar el proceso el gluten también se utiliza como estabilizante en muchos productos emitidos en dentríficos entonces uno termina siendo un mundo muy limitado de productos que puede consumir bueno nosotros lo que queríamos era un producto innovador dentro de este nicho de mercado y bueno también un tema de un impacto positivo para esta comunidad que prácticamente no tiene nada de valor agregado no tiene no hay opciones primero las opciones son muy pocas y el Estado tampoco cumple una función de satisfacer a esa comunidad bueno el mercado es lo que nosotros apuntábamos era la opción saludable a la gente que toma esto como una opción nueva y después para los enviados el mercado que nosotros determinamos bueno 672 millones más o menos de precios anuales y bueno el local nosotros lo montamos en Belgrano donde aproximadamente teníamos un capital de 130.000 personas celíacas que eso da un monto de 50 millones del mercado y a su vez y a su vez el crecimiento de estos 400.000 500.000 acendidos que hay en ese viernes solamente está en el mercado uno de cada vez o sea el crecimiento todavía se viene muy grande porque mucha de los acendidos de la gente de la gente que tiene problemática de barrera constipación problemas de pelo problemas de hueso decaimiento todos muchos de esos problemas que hoy en día nos viven mucho de ustedes el problema de la silaquía la competencia tenemos bueno escasa distribución calidad de dispares uno lleva la dietética y tenía dos productos tenía el producto A el producto B de los cuales probé el producto A no me gustó probé el producto B no me gustó encima los dos son caros no los dos son baratos las galletitas te sale un paquete así chiquitito de 8 galletitas 40 pesos y bueno uno tiene que ir a la dietética yo odiaba ir a la dietética odio ir a la dietética entonces la idea mía era siempre quiero ir a una pastelería porque no puedo ir a una pastelería de comprar un producto rico y que atraiga solamente no solo al celíaco sino a por el otro lado hoy también hay una ley que es la ley de la silaquía que obliga a cada restaurante un barco en su querida tener por lo menos una opción para el día no se está cumpliendo pero bueno o sea todo ese mercado que está sin atender es el que es el potencial todo para nosotros el equipo bueno en realidad hay figura Cintia Cintia es empleada pero nosotros somos los socios somos dos Javier y yo Javier es un amigo de mi infancia surgió el emprendimiento justo cuando estoy haciendo el MBA en el 2010 con Sergio lo elijo como plan de negocio en el 2010 lo presento en el BAE también ahí me dieron un 50.000 parece que iba a 40 ahora debe estar como 80 sí como 80 tenía el plan de negocio ya lo tenía terminado dije bueno también lo presenté en el BAE ganamos y salía digo si ganamos el BAE monto el emprendimiento y ganamos y bueno con eso ya tenía yo no tenía nada nada no sé cocinar no sé nada tenía los 50.000 pesos del BAE que era diciembre de 2010 y bueno ahora tenía todo el 2011 para montarlo y tardé ahí bueno el 2011 fue tardé un año en montamiento y tenía casi todo el que tenía en el BAE que hice un proyecto un calendario una tenés que poner hitos que el tercer mes vas a alquilar al quinto mes vas a formar el producto al sexto vas a salir al mercado yo pasaba todos los due days todos los due days pasaba y no nada no salía al mercado en un momento ya tenía ya está salimos al mercado porque dije basta salimos salimos como estamos y salimos al mercado y bueno ahí entonces le dije a Javier si quería sumar al emprendimiento él justo había cortado una relación laboral entonces si ganamos dale vamos vamos a hacerlo y bueno tardamos todo este año cuando en realidad nos costó conseguir un local donde el culado para montar si era apto si tenía que tener las habitaciones tema de la pastelería o sea uno dice yo hago un pastel no es solamente que contras publico hoy publico un aviso para pasteleras con referencia en masa sin gluten no me viene no me viene nada o sea pasteleras hay pero con manejo de masa sin gluten no existe primero porque oye el manejo de una masa es una masa aguosa distinta que no te la enseña ni cuando estás entonces el manejo de esas masas es complicado y también tiene mucho fracaso para el profesional al profesional le gusta hacer cosas y que no le gusta fracasar bueno yo en la investigación de mercado que hice ahí te dicen bueno vas a tirar 60 docenas de empanadas y es verdad tiras docenas y tiras docenas y nunca te sale el producto hasta que bueno nosotros llegamos a lograr la escala la barrera de entrada es bastante más de costosa en eso nosotros nos consideramos un tema de la menso como unos pioneros prácticamente en el mercado hay pocos un punto muy similar a lo de a lo de Marineli nosotros también la oportunidad es muy grande con errores cometemos millones de errores y seguimos vivos también porque la verdad es que si no van ahí no tienen otro lugar para ir prácticamente entonces nosotros estamos en el mercado y vienen desde Luján desde Chile desde Banfield Zona Subro se toman todos como que vamos a Roselia a ver qué producto aparece llegan y el principal problema es no tengo el gusto que creen o me quedé ya sin mercadería o viene alguien de la media pasada y dicen no me ven con la baguette no tengo más baguette y así bueno hoy los problemas que estoy viviendo que es como el 2010 de él más o menos yo estoy viviendo ahora el 2012 2013 que es eso estamos creciendo y veo que viene más gente tengo mucha más demanda que nosotros podemos ofrecer y bueno esas son algunas de las experiencias de los chicos estos son algunos reconocimientos que estuvimos logrando nosotros tenemos un año y medio en el mercado y bueno pasamos por algunos reconocimientos y nuestra agenda es bueno primero a raíz de todo este crecimiento que uno ve que nos equivocamos que igual la gente sigue viniendo que también estaba en el plan de negocios que nosotros habíamos armado que era la demanda inelástica que yo la había la había la había escrito en el plan de negocios y la quería validar y efectivamente la por lo menos en este nicho la validé yo veo que la gente igual sigue viniendo nos equivocamos y sigue viniendo pero por un tema de que hay poca poca oferta hay poca oferta de producto fresco elaborado y el ceríaco está muy abierto de nuevas opciones de cosas que aparezcan o sea cualquier cosa nueva que va a aparecer es un inconveniente y la ampliación geográfica porque nosotros también viene gente que dice bueno creemos una franquicia de ustedes como la hacemos bueno le escucho hablarle también con Sergio Sergio me dice decís no como no viene alguien yo lo escuchaba vos viene alguien me dice quiero poner una franquicia le digo ya está donde tengo que firmar donde tengo que firmar y me dice no 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 tranquilo tranquilo porque tienen que saber como lo van a ofrecer como o sea muchas cosas desde procedimientos desde cosas nosotros hoy estamos vendiendo 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 y viene alguien y dice quiero una franquicia o no tenemos que hacer primero los procedimientos todo bueno y ahí estamos entonces tengo ahí latentes mi idea es escalar el negocio el modelo de negocio a través de franquicias mismos sociales propias pero para eso bueno estoy todavía en mi cabeza que da vuelta de cómo lo escalo todo eso ya tenemos que parar a otro nivel porque la verdad creo que un epidemia que tengo ya podría abastecer una o dos superiores más pero no es mucho más en la otra etapa de cómo lo voy a abastecer y bueno buscando siempre alguna algún tema de inversión privada pero bueno primero en el corto y medio de los casos la idea es estabilizarnos nosotros y poder aprender satisfacer al público que nos previene y que nosotros a veces no tenemos todos los productos hacia atrás tenemos una oferta limitada también tenemos tres empleados hoy Cintia fue la primera en realidad que nos ayudó y bueno volviendo al principio del emprendimiento como yo no sabía cocinar como monto uno dice yo a ella la veo digo ¿cómo montas eso? yo no sabría cómo hacer el muñeco cómo hacer la tela cómo importar la tela esta no sabía programar bueno digo ¿cómo haces entonces? yo no sabía cocinar no sabía cocinar sigo sin saber yo sigo sin saber coser no tengo idea de moldería bueno yo digo lo mismo como vendo yo productos de pastelería me encanta yo los veo como lo hacen y dicen que lindo que rico quedó que todo pero no sé hacer nada no sé hacer nada bueno yo no sé también contratamos una chef de Bariloche también ella tenía un libro que era para servir y ella la hicimos traer le pagamos su vuelo venía acá a Buenos Aires y durante un mes nos capacitó de sus recetas y con eso pudimos salir un poco también nosotros hacíamos hacíamos el producto y nunca salía porque por lo tanto queda chato siempre quedaba puro adentro es difícil pero bueno ella nos ayudó bastante y pudimos nos capacitó y pudimos un día pero bueno errores hicimos millones no largar ahí a ver la primera pregunta un error que cada uno pueda marcar y una cosa que hicieron bien de la cual se felicita me felicito de haberme animado porque yo trabajo en relación de dependencia desde los 16 años full time y a los 36 sin nada me trepaba por las paredes diciendo que hice que voy a hacer ahora siendo madre y ahora mamante digamos todos los cuestionamientos que uno se puede y es esto no sé quién lo dijo perseverancia creo que es eso si uno le pone garra si están haciendo la maestría y los conocimientos los tienen es solamente buscar los recursos adecuados de económicos y de quien tenga el conocimiento que uno tiene y errores el primero no haber hecho el package en el día uno por ejemplo para el punto de venta que era una debilidad nuestra un acierto fue a nosotros antes de salir nos contactaron con alguien que hacía juguetes de ciencia no era un competidor directo nuestro y lo primero que nos dijo es salgan al mercado porque nosotros queríamos tener lo impecable el producto empiezan a vender porque nunca va a ser el producto ideal y de hecho en un año cambiamos 20 veces pero el plan de negocio todo es muy lindo todo es muy rentable todo es muy prolijo pero las cosas desde cómo tiene que ser el package en el ideal y a vos todo mucho en sello de error por ejemplo yo investigué mucho el mercado lo investigué bien pero ahora lo que no te doy cuenta es que los puntos de venta del capital federal la mayoría de las tumbas de diseño son por consignación le hacen pagar derecho de piso lo cual no tiene ni la espalda financiera ni la estructura administrativa para afrontar consignación porque requiere que confiar en el cliente del producto y que le decían no vendí 3 pero es que 100 no vas a poder aportar los 1297 y te pagas 3 entonces nada es un desafío y también el plan de negocio es que no vamos al crecimiento orgánico el primer año en capital el segundo vamos al interior nuestro segundo cliente fue exterior es el mercado más interesante primero te deposita en la plata primero pagas y después ten el producto con lo cual nosotros buscamos eso tratamos de hasta no tener el pedido completamente listo no aceptamos la plata porque te faltan uno de los productos que ofreciste que están por entrar y te devolverás una semana y yo me imagino de un cliente literalmente de Salta, Jujuy hasta Usuaya y Usuaya que tarda 4 días el camión y ahí aprendí que hay otra factura que es factura exportada o sea estamos exportando exportamos Usuaya y estoy allá aceptada le deposité 5 mil pesos por adelantado y los muñecos no aparecen entonces hasta que no tenemos productos y no tenemos intenciones despachadas no mandamos entonces nada el día 2 ya estábamos vendiendo al interior que es un mercado mucho más uno que ya sabía calificar las cosas de una forma y por mucho que investigue tu target tu objetivo yo vi una explicación de un autor que decía no hay mal mapa que el territorio y no tienes muchos baches en el territorio y aprendes que también no sé qué cosas estoy orgulloso creo que lo mismo que de ella sacándolo de ser madre después de ser entonces igual yo también empecé a trabajar a los 15 años también había terminado la secundaria ya trabajaba y fue en forma constante hasta creación de dependencia hasta 38 que fue hace unos meses que empecé con esto solo no sé me tiré la pileta así que nada es ese el tener ganas de hacer esto pero en realidad tampoco es que tuve que ponerle mucho mérito no tuve que forzarme para tener ganas nació es algo que nos llevamos adentro lo descubrí no hace mucho como estaba haciendo el pobrado cuando me crucé con este personaje de mi socio fue como que se revivió mucho y se puso más a flor de piel las ganas de emprender pero siempre tuve ganas de comercializar no de comprar y vender cosas desde chico siempre tuve las ganas de hacer eso no se dio la oportunidad hasta y errores y el más grosero fue no haber tenido en cuenta el IVA en el plan de negocio fácil 20% abajo así empezamos así que desde ahí bueno siguen todos los errores todos los errores claro pero a ver está buenísimo de equivocarse porque repito el error te acelera el proceso de aprendizaje enormemente te equivocaste una vez y vos también no te vas a seguir lo que te dicen es cuando vas a los propósitos de planes de negocios te preguntan ¿cuántos emprendimientos antes fracasaron? a lo cual vos decís ya están predispuestos a que yo fracase y no lo valoran como forma positiva que a pesar de haber fracasado y que lo superaste esperemos no necesitar eso que sea un fracaso y un aprendizaje de un emprendimiento pero lo tomo como algo que fracases y que de la ceniza revivas y empieces a morir si igual capaz que fracasaste el concepto de fracasar que quisiste empezar algo y no avanzaste eso a mi me paso mucho empezás a hacer cosas muy básicas de comprar camisas en ebay y tratar de venderlas en mercado libre a ese nivel hice varias esto es lo más serio que se mueve bueno de los errores de nosotros que tuvimos fue nuestro roadmap más o menos que teníamos armado en un plan de negocio que era el día total que íbamos a abrir y nunca llegamos a eso pasamos 6 meses de lo que prácticamente pudimos que abrí la idea era abrir en marzo y terminamos abriendo el fin de diciembre y era como abrimos antes de diciembre porque nos agarra el verano y ya después enero febrero desaparecen todos entonces abrimos para la fiesta igual fue eso por lo que pasa que uno quiere alargar un producto ya terminado con todo con todo chiche bien en el caso de él puede ser producto en el caso de otro producto pero más la estructura más todo y la verdad que uno siempre sigue agregando y nunca siempre dice falta un poquito más falta un poquito más y la verdad que ya como ahora con el tema de sacar un producto mínimo al mercado invalidarlo y después bueno uno ya en eso lo puede salir desarrollando en el proceso que tiene eso también viene en la metodología fin marcar un mínimo producto que lo valide el mercado y eso después de ahí no esperar a tener todo el producto terminado al 100% a veces está bueno o sea nosotros probamos eso es más para el tema de productos que lo mismo genera la posibilidad de degustación estamos o sea lo pueden probar y ahí ya pasa recibe con el fiel con el consumo bueno y cómo es esto de salir del mundo corporativo y ganarse cómo es esa decisión eso es fácil esa decisión cómo es hacerlo mientras también claro veo que acá hay las tres opciones en que ya está a partir de allá está 100% del negocio y yo todavía estoy ahí todavía en un mix entre lo corporativo y lo siguiendo el negocio la verdad que a mí fue en el 2011 el 2012 fue el año pasado que cuando prácticamente largamos al mercado y bueno tuvimos que separar un poco los roles con el socio porque o sea yo llevo la llevo la gestión del local y él prácticamente es un CEO de operaciones del negocio tuvimos que dividir unos roles prácticamente bueno también un poco la flexibilidad de donde estoy trabajando que también puedo dedicarme a mi es difícil es difícil yo siento aparte que tengo varias cosas en la cabeza desde emprendimiento de mi asesoramiento profesional como contador que también lo desarrollo de mi relación de dependencia y el entendimiento de lo que hace lo llevo a la vez a veces siento un poco que en algún lado alguien que mucha barca un poco aflita en algún lado siempre por ahí se siente un poco la merma de la gente a veces el mundo va cambiando en mi caso decidieron casi decidieron por mi igual no dejo de agradecerle a lo que se presentó porque uno era levantar el teléfono hablar con un abogado levantar el teléfono hablar con un contador que su problema tenía seis agencias de publicidad era como una muy estresante en muchas horas de trabajo pero uno tiene como un contexto de mucho presupuesto mucha cosa para hacer mucha antigüedad valida en tu posición no fue abrupta la salida fue negociada y demás pero yo sabía que me iba a trepar por la pared y que te impuse a capacitar entonces yo había terminado la maestría y empecé a hacer cosas con funcionamiento de otras cosas una vez ya de un gato de humas de cocina no sabía para dónde iba a ir mi emprendimiento en mi vida pisé la cocina y solo la pisé en recursos enversales de gato de humas así que conmigo no nos cuentas empecé a capacitarme como profesora porque siempre me había doctora fue de gestión de adultos dije yo voy a hacerlo ahora pero quería no sabía para dónde lo que él decía empecé con investigarme mucho a ver para dónde iba a deparar la ley no es que me senté bueno soy madre no es que me levantaba todos los días como si fuera una obligación horas silla investigar mercados investigar tendencias para dónde iba la cosa de que el emprendedor fuera un trabajo esto es interesante me acuerdo aparece la cuestión de si salís con una idea porque ya estás comprometido con esa idea o salís comprometido con el ser emprendedor y después de eso a qué oportunidad te vas a dedicar son como dos modelos distintos si yo pudiese elegir me gustaría tener una idea mínimamente porque si no es como saltás saltás a ver qué voy a hacer es como ¿cuánto tiempo vas a ver lo que vas a hacer? es como ámbito viviendo el emocionado pero las ideas aparecen nosotros empezamos antes con uno que todo el mundo es el escritor con una imagen de la subocada después empezamos con una idea de cartones y la verdad después de la noche en un año pasamos por investigar tres proyectos pero era trabajo digamos no es que bueno no lo dudé en internet era el laburo de investigación entonces si uno pudiese más o menos ir palpitando algo pero obviamente se va a hacer una idea porque uno digamos sale con menos insertidumbre digamos salir fuera una estructura es atemorizante de cosas es re fácil porque re fácil uno lo que es fácil porque uno hace lo que le gusta todo en las 24 horas entonces uno desafía juntarte con el contador pagar autónomo no es desafía no es un embole pero es en función de algo que uno está construyendo para uno lo que tiene como se propone como una perspectiva más grande de hecho es uno entonces habla de la subdependencia de lo que marca tus valores de desempeño de la empresa de los objetivos corporativos siempre terceros marcan tu vida con mucha independencia y liderazgo que tengas y empezás a tener otras redes de contacto que no son las corporativas es el mundo emprendedor es un mundo muy solidario cuando yo me junto con este primer fabricante dije bueno ¿cómo te agradezco? el empleador me contó cómo es su sistema de gestión quién contrata quién le vende me pasó sus puntos de venta al final no los tomé y bueno ¿cómo te agradezco? no esto es como cadena de favores hoy yo soy emprendedor y no estás ahí y dicho y hecho digamos yo hace está en funcionamiento en venta un año desde plan de negocio año y medio aprendí mucho en esta imagen soy docente de marketing tengo experiencia en plan de negocio ya me junté con seis emprendedores para de onda ayudar no digamos lo mismo es el día de algo que vos es conocés gente en ferias y te paso un contacto y te doy un programa es carmático es carmático es así es como entonces uno no está en el vacío estás a la feria y te paso a mi vendedor te paso un sistema de gestión yo vendí ahí no vendan porque no encuentran la experiencia como todo hay como recursos escasos que si alguien viene y me pregunta cuál es la tela no probablemente y lo manden haciendo patito digamos porque me costó seis meses de investigación encontrar al proveedor de tela pero y así todo me copiaron en un año ya me copiaron pero salvo esas cosas que son como estratégicas del negocio incluso para pares diseñadores industriales que ven y si alguien tiene nada tuviste este desafío no es que le estoy dando la receta de la copia es mucho más fácil por eso igual yo también particularmente cuando te metes en el tema del emprendedurismo como que descubrís otro mercado desde ferias desde lugares donde podés conseguir plata a mí me llueve me cae el mail también de ferias de lugares mismo ahora también aparte de agregués soy instructor de un emprendimiento de tecnología conoces al resto de los emprendimientos que nacieron con vos por ejemplo en el bae en otros productos como que vas teniendo contacto uno hace diseño el otro hace software el otro hace siempre tenés como que se formó el contacto no sé cómo pero se formó el contacto y aparte se tenían muchas oportunidades entre emprendedores en mi caso el negocio de la uva surgió a partir de un contacto de un contacto que me llegó a sentarme con el fundador de la guía hoy Esteban Bren y nada me senté a hablar a contarle mi proyecto fue una charla de 20 minutos te cuento lo que hice un pibe recopado un genio escuchó ah que bueno y mientras estamos hablando me dice tengo un amigo que está en la uva y quiere poner un sistema a ver esperamos whatsapp che acá tengo le respondió bueno le paso los mails y se cruzan y a los 6 meses estaba firmando contacto con la uva con esa persona fue de aceptar de meterme en la red de emprendedor odio que me explico en todos lados ahí salen las oportunidades uno de los emprendedores lo otro es que te dicen contar la idea y uno te dice nosotros estamos con el libro grande acá y a cuanto menos se lo puede gente de confianza amigos de la maestría y no todo lo contrario todo lo contrario porque el que me tenía que copiar era alguien que él me conozco yo en una feria dijo vamos a los puntos si digamos nosotros somos abiertos a esta sinergia de emprendedores a los 3 meses estaban sacando un producto parecido no hizo falta que yo se lo contara te lo pueden copiar y la gente que es no digo contar si lo va a salir real pero uno sabe que te puede aportar el que te has sentado en frente entonces cuéntale el proyecto porque seguramente aunque te lo tenga que castigar te va a hacer cosas que vos no viste porque estas tan enamorado nosotros nos pasó el año pasado teníamos en Buenos Aires emprendedores nosotros teníamos un tutor yo lo hice presente en los proyectos acá a través de San Andrés con lo cual es alguien que ahora está ayudando a los que van a presentarse en Buenos Aires que es mi hijo que se lo tiene y le van a hacer el otro y no se si se vio mucho mi hijo o no él es un emprendedor que es tutor pero era como nuestro espacio una vez cada por semana cada quince día donde teníamos una mirada externa ajena al enamoramiento de nuestro negocio para nosotros todo lo que hacemos nos pareció oleadas maravilloso y le damos a quien nos va a comprar tenes alguien que te dice no son en la clara ¿cuánto vendieron en la clara? bueno no no si muy lindo nuevo proyecto de entender de irnos sacar más pasta bueno yo me demanda ¿cuánto vamos a tener ese externo y si más si estás en una instancia de idea o dar las impresiones bueno tener a alguien en quien restricarte para... ¿sabes? 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 de equivocarse más de la cuenta por la cuestión de que el único que no está en un grado tiene una competencia y le permitía ganar ese aprendizaje incluso si entrara alguien al corto plazo usted ya tiene una carrera ganada que otros no tienen me animaría a decir pero la pregunta le se va a decir que esa es como la clave digamos gran parte de lo que se comprendieron o no porque lo ven por ese lado entonces ¿cuál es un par ahí punto que querés estar diferenciado? yo particularmente parte sí parte no o sea está bien es un nicho donde está poco explorado donde hay mucha oportunidad pero la verdad es que también tiene que ver con uno y con con emprender y seguir caerte igual y seguir y seguir adelante yo creo que eso va a aplicar en todo en cualquier otro cualquier otro nicho del mercado o sea más allá de que por ahí otro o sea te da un poco más de chance por ahí tenés un poco más de locura que en otro nicho pero en los dos en cualquiera de los dos siempre vas a necesitar en mi caso no hay algo así pero es cuestión de tiempo que se puede hacer y la verdad es que cuando alguien va a comprar un regalo puede comprar este o puede romper un muñeco que no se puede no necesariamente es como que sale de él si es o comés eso o no comés otra cosa más sino favoreció un mayor retorno que hay cosas importadas entonces te da como una posibilidad de menos competencia de competencia hay es directa y sustitutiva pero hay otros objetos en las tiendas de diseño si te suma hay que crecer mucho más rápido si tienes algo que no hay entonces había pocas cosas diferenciales de diseño en las tiendas entonces nosotros creemos que ya estamos digamos nos falta es una de nuestras debilidades fidelizar a nuestros clientes le vendemos una vez y el cliente cree que lo famelé que lo llame que lo visite nosotros no tenemos tiempo de visitarlo entonces por ahí pensamos con un mail está y el cliente no va a ser que lo visitas pero vamos a ver tenemos ventas únicas cerca de 200 y que recompran bastante en venta es oportunidad en mercado no de mucho vamos a decir no eso nos permite que es buena importación entonces las juguetrías están ávidas de yo creo que que va más en cada uno no tanto la oportunidad si obvio encontrar una oportunidad te motiva mucho más que yo Sergio lo habrá lo habrá dicho me acuerdo de una anécdota que contaba que había dos chicas que querían poner un que estaba en la clase de él dos años atrás y querían poner un comercio exterior que querían exportar y Sergio decía no, 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 no ya hay mil hay mil y terminamos poniendo y la oficina de comercio exterior tenían contratos a los pocos meses ya tenían contratos muy buenos y estaban poniendo de esos así que no va tanto en la oportunidad sino en como las caras y como en la gana que te pones la fuerza que te pones por supuesto si te contás una oportunidad te vas a motivar muchísimo más y después que aparezca en competencia yo lo veo como sano a mi me parece esta semana me enteré que hay un competidor que acaba de nacer en estos días en las caras te fijas esta bueno mejor me esta ayudando a mi porque esta difundiendo la solución a mas colegios así que cuando yo vaya a ese colegio que ya fue ya va a escuchar que hay algo y ya va a tener ya gané terreno digamos en mi mercado hay que evangelizar todavía se ganó mucho en estos años los programas del gobierno y la computadora una computadora más chica y todo eso ayudó muchísimo creo que se ganaron 5 años de vida se evolucionó 5 años en un año solo pero igual todavía hay un montón para caminar para empujar para empujar la idea de esto lo que tiene mas interesante y lo que mas me motiva es que al final del camino esta esto esta Figaro o algo algo similar a Figaro entonces todo va hacia ahi es impensado ver la educación como esta hoy para siempre no? un buen día a ver una computadora dentro del aula todos los chicos tienen que tener una o no? en la clase hoy hay colegios que lo tiene hay colegios que tiene la clase en la asesina no? uno de ellos que utiliza Figaro tiene 30 de esas masquilitas blancas que las reparten tiene no solamente 30 no? pero bueno las van turnando todos los alumnos en un momento del dia tienen una casa entera con un computador eso se va a avanzar ya escuché programas con ipad o con tablet para para dar clases con eso para que los alumnos se muevan asi que es el camino te motiva mucho mas obviamente porque estas ahi adentro de alguna manera somos first movers como esta bueno pero creo que nada le hubiese puesto una mina para y gracias gracias yo no perdón el tema que equipo y socios por lo que comentaron los tres se metieron en negocios en los cuales digamos no tenían quizás la habilidad clave para desarrollar no se fíjan en el tema sistemas con el tema cocina no se si sabes diseñar o no entonces creo que al principio teniendo falta de recursos esta es la tentacion muy grande de a ese recurso clave al cocinero o a la persona del sistema es decir veni sos mi socio como manejaron eso y cual es su consejo digamos hay un trade off entre doy una parte de mi empresa o lo pago yo y hago una inversión mas grande en mi bolsillo no si la verdad la vistes ahí por ahí también en el equipo emprendedor nosotros la primera empleada que fue de Cintia nosotros prácticamente éramos nosotros dos la chef que vino del bariloche y después bueno nosotros nos capacitó pero no escuchamos solamente lo firmamos pero no mucho mas pero a Cintia la verdad nosotros la la consideramos casi prácticamente dentro del equipo emprendedor ¿es socia? no es socia no es socia ella se maneja en realidad tecnicamente se maneja no es socia pero se maneja con ciertas facilidades dentro del emprendimiento no ella no es socia pero si obviamente necesitamos uno se ve esa 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 a veces se necesita que alguien se ve tentado a que ella también ingrese al negocio porque en realidad prácticamente hoy por hoy son los empleados los que tienen la técnica y el el know-how de como de como elaborar por ejemplo nuestros productos pero lo que vamos haciendo nosotros ya transmitiendo a cada empleado que va entrando ese know-how que que sabía Cintia que sabía la chef que vino de afuera y que hoy ya lo saben prácticamente todos nuestros empleados En nuestro caso fue un desafío porque uno encuentra socios que es más cercano difícil sería buscar a alguien que sea compatible profesionalmente y encontramos una persona que era una diseñadora de nombritaria que primero empezó cosiéndonos y luego vimos que era como una una super polentosa con ideas con iniciativas que le quedaba tan chico el puesto de postura entonces lo primero que nos dijeron fue que venimos a un curso acá de proemprendedores y no recuerdo cual que los conscientes nos dijo bueno para socios y la verdad que nosotros nos dijimos no porque es compartir decisiones y no tenemos ganas de compartir decisiones con un tercero ya es difícil entre dos todos te consiguen que el mínimo para socios sea tres pero yo no sé donde buscar un tercer socio que sea compatible y que nos conozcamos tanto que porque es casi como una pareja porque además tenemos nuestras propias parejas que no tienen que meterse con sus opiniones en la relación y nosotros decidimos darle un porcentaje la convertimos en jefa de taller le hace los diseños le pagamos por proyecto además una comisión por producto que entonces nos hace la cuestión de todos tercerizando la parte de que está en ella por una comisión como una comisión pero está fuera de los tiempos le pagamos bien porque es algo un recurso muy importante para nosotras pero sigue estando en nosotras el riesgo y la decisión la ganancia y las pérdidas sigue siendo nosotros para nosotros fue fue y es un tema muy candente o sea los principales problemas que tuvimos fueron por los socios tener un socio es casarte con alguien y es muy complejo hoy con mi socio tenemos peleas terribles británicas y después tenemos encuentros amorosos suena feo pero que son amorosos emprendedores del poco emprendedor que están buenísimos pero eso lo logré con él intentamos meter gente digamos no dijimos que no capaz que ahí nos equivocamos un poco pero nos fuimos muy adelante aparecieron dos pibes que querían vender que tenían onda que estaban venían a aportar cosas interesantes además pusieron algo en plata y nada hoy estamos sacando al último de ellos después apareció otro más que también vino con una historia de dentro de colegios que veinte años dentro de bors de colegios y que se yo que es el otro funcionó o no funcionó digamos o sea no fue mal con los socios es un tema complejo muy complejo si encontras a uno creo en mi caso yo no hubiese emprendido si no hubiese encontrado a un socios por mi forma de ser necesito que alguien más empuje el campo no puedo ocupar los otros o sea conozco mi limitación me di cuenta con el tiempo que no me lo podía empecé muchas cosas chiquititas nunca avance porque llegaba a un punto donde me cansaba entonces encontrarme a otro otro como yo fue lo que me terminó de decir después bueno es un tema muy complejo es algo que lo tenes que recontraver y y evaluar y plantearlo y hasta te diría que lo tiene que decir un abogado hay que hablar mil veces con un abogado antes de hablarlo terminar de decir entonces te casas con esa persona el socio es tu marido ¿Rolando? si una pregunta otra vez hoy para ustedes ¿cómo influye en la relación con tu socio alguno que es el ideólogo del negocio ¿no? que de alguna manera tiene la pasión de lo que están creando y el otro quizás se suma simplemente como un inversor alguien que ve una oportunidad de negocio ¿cómo es la toma de decisiones de esa relación? porque evidentemente tienen sentimientos distintos yo lo digo así es así obviamente yo soy el celíaco yo soy el que ve el negocio el que ve digamos el nicho y digo acá me parece que podemos hacer algo yo le cuento a mi socio mi socio estaba también ya conocía el mercado celíaco con integridad con integridad él también en algún momento se lo planteó a otra persona que esta tercera persona nos unió a nosotros pero él también estaba con este tema y es verdad sí yo soy por ahí el que vivo más apasionado con el negocio y con el mercado celíaco y con ser el referente y con todo lo que pasa dentro de la siliquía él por ahí lo vi un poco más es verdad más lejano él lo vi como más frío pero también eso me sirve también que él vea y me ayude a mí a bajar a tierra que pueda que él toma otro tipo de decisiones de por ahí yo no puedo estar el día a día con él entonces yo creo todos los días nos encontramos a la tarde como va todo pero bueno él es el que toma las decisiones día a día y por ahí yo tomo más como decisiones más globales y pensando a futuro del modelo de negocio o sea dividimos la responsabilidad o sea él toma las decisiones en determinados aspectos y yo en otro en mi caso somos los dos apasionados en distintos sectores del negocio con distintos focos el socio está muy metido en el producto en lo que es desarrollo del producto y el manejo del desarrollo del producto desde la gestión a los programadores yo estoy más en la comercialización y estrategia del negocio bueno en administración y en nuestras funciones de staff pero mi lugar está más en conseguir oportunidades y hacer crecer el negocio y él desarrollar el producto creo que lo bueno acá es que tenemos nos complementamos ¿no? que cada uno tiene su espacio el negocio y no invade al otro yo no me meto con los programadores si lo que no funciona se quejo pero nada también se queja cuando no le pago que se yo es es propio del día a día pero cada uno tiene su rol y los dos somos súper apasionados los dos nos encontramos a la madrugada chateando frecuentemente hoy después de 5 años largos seguimos encontrándonos chateando a la madrugada cualquier día estamos a hablar de algo y algo del negocio y nada así lo vimos nosotros también por ahí una es la que dispara una idea y la otra le da más forma pero somos bastante complementarias ella no tiene formación en negocios yo vengo de negocios ella tiene más vínculo con el mundo de nada de la arquitectura y le gustan mucho las tendencias entonces está más alerta a las cosas en nuestro caso a veces lo que resulta difícil es que es ver que las dos le pongamos la misma energía lo que está bueno es que por suerte no decaemos el motismo yo hubo durante muchos meses que trabajaba muchas más horas y obviamente había quejas en mi casa ¿por qué? seguramente allá no trabajas tanto como papá 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 claro yo tengo dos nenas chiquitas y ella no y después se revirtió porque yo estuve desbordada al principio de año no fui de viaje no se yo y estaba ella en mi casa entonces también está en uno entender que que son momentos y está bueno que cuando uno tiene mucha energía y el otro no si siempre es uno el que tira el carro ya hay algo de parejo en la sociedad no teníamos tan clara esta división de roles no teníamos tan clara esta división de roles eran como éramos más anárticas ahora de poco aprendemos que naturalmente sin ni siquiera hablar lo que a alguna le interesa más algunas cosas que otras a mi la diaria de mandar un pedido del cliente de si le deposito o no me abuble me divierte más hacer planes de negocios ver el mundo corporativo ver qué pasa afuera qué tienda online en lo que es él más lo traer empezar a traer lo que vivía afuera que en pequeña escala sirve y tal el sistema de gestión contra su voluntad porque para ella siguen manejándose con el Excel y estamos con el profesor y ella no sabe manejar el Excel entonces me comprate y me llamo y me habilito hasta 10 mil pesos y puedo comprarse en su coque ese tipo de precio con el cliente en nuestro caso las dos estamos como muy involucradas y ya estamos pensando qué desarrollar y si vamos a fabricar en China y si no provee contra Preguntan que ahora creo que todos terminaron el MBA hace un tiempo ya y han avanzado bastante con lo que están haciendo lo que yo voy a preguntarles es que piensan que que no que les ha dado el MBA para el emprendimiento que hicieron ustedes o sea yo no lo hubiese hecho el emprendimiento yo hubiese hecho algo no con el profesionalismo de herramientas que te da un empleo porque vengo en formación yo tengo ciencia de la comunicación hay un trabajo que me hace marketing que te puede estudiar arte fotografía te da una mirada corporativa que al menos en mi caso no tenía las herramientas que tuve después de que pase por ahí lo hubiese hecho igual hubiese no sé como si sos diseñador y haces una mesa o sos carpintero por ahí para carpintero necesitas un año para que te sale una mesa bien y diseñador haces un proyecto y después lo ejecutas el MBA lo que nos permitió es poder planificar previamente algo que si no de la otra forma lo haces a mi el MBA es conocido como dice Mariana es igual es fundamental vi cosas que en su gran mayoría son sentido común ordenadas o sea muchas materias lo que tiene bueno si también tiene razón si claro pero esta ordenado te lo da de una manera que llega que llega claro a tu cabeza pero para mi lo mas relevante del MBA es la cantidad de oportunidades que se generaron con los contactos que se generan y que hay que tengo que si sigue generando y que sigo viviendo eso para mi es lo relevante el MBA para mi es hoy el 90% 80% mas de las oportunidades que tuvo Fígaro fueron por el MBA los primeros 3 clientes se murieron a partir de un contacto del MBA el plan de negocio el premio el primer concurso que ganamos que nos dio algo de capital fue por el MBA y asi puedo seguir son son por contactos osea lo que se prende lo que te transmite cada cátedra cada materia esta buenisimo lo super disfrute me encanto fueron cosas que desde mi formacion de ingeniero civil de la UBA era años luz osea estaba entrando en la NASA mas o menos era totalmente diferente nunca había escuchado en nada nunca me habían dado una clase de recursos humanos fue muy bueno y por supuesto que me ayudó a ordenar escribí un plan de negocio por primera vez osea me dieron muchas cosas pero para mi en mi caso fue relevante si yo tambien yo creo que cuando entré al MBA jamas nunca pero jamas se me hubiese ocurrido de que iba a tener un emprendimiento osea y tampoco mucho la palabra la había escuchado osea la verdad es que gracias al MBA lo pude lograr es mas en un momento decir bueno cuanto fue el costo del MBA y decís por ahi con el BAE ya por ahi me lo pago por decir algo pero no si te da muchos te da muchos elementos de de como poner el dia a dia de conceptos de que vas a utilizar en el dia a dia pero la verdad sin el MBA no lo puedo lograr digamos despues si no se que paso en estos 8 años y cambiaron de directores y yo tuve a otro director del MBA seguramente ustedes lo seguiran castigando como nosotros cuando regresamos que uno se lo dice al MBA a los íntimos que regresaron del MBA y daban si vos el MBA es al MBA bueno vos te lo cuentan y uno lo sigue desfenestrando y despues cuanto mas distancia lo empezas a apreciar bastante mas yo quería preguntar si tuvieron algún momento los emprendimientos los cuales han dicho hasta acá llegué o por ejemplo San Viva o por donde fuere ya se han dudado si fue el caso como salieron o emocionalmente se quiere o cuando salieron adelante de esas situaciones o sea un momento crítico de quebrantes de los emprendimientos o porque hay cuestiones que trabajas que han sido bastante mas difíciles de las que esperaban si si tuve momentos a punto de quebrarme este el apoyo de de gente de amigos fue muy útil y nada hizo que si nada vos tenes toda la vida en paralelo no? estas con el emprendimiento yo estaba haciendo el cobrado en 2006 mi mujer tuvo familia en el primer año con como se llamaba? Bertanini? en el final de Bertanini el juguete estaba pariendo con su brazo y estaba empezando el emprendimiento y además trabajaba en relación de dependencia no se como lo hice pero lo hice y así todo en ese momento no obviamente ahí tenia fuerza y seguia cuando se puso mas pesado cuando empezó a funcionar el negocio en el 2010 sobre todo me encontre con situaciones me echaron del trabajo que tenia me estuvo que meter en Figaro de lleno Figaro no me podia pagar un sueldo me escondi todos los ahorros que tenia la indemnizacion que me dieron en ese laburo a fin cuatro meses vos nombrabas hace un rato la presion de la familia es algo muy fuerte muy fuerte me quemaba la cabeza mi mujer en ese momento nada muy complicado muy complicado avanzar nada eh la verdad que no si estuve casi a punto de tomar la decisión de listo chavo me bajo si a otro yo no aguanto mas busque a ver me parece no me baje pero lo que hice fue buscar trabajo otra vez buscar relación de dependencia para como poner una valvula de presion yo queria seguir estaba me habia quedado sin trabajo en abril y en octubre ya no daba mas ya aguantaba mas entonces digo bueno no largo no largo la decisión fue sigo pero vuelvo a la relación de dependencia para descomprimir un poco el chulombo que tenia mi casa sobre todo las cuentas bajaban el negocio funcionaba pero no crecia como yo crecia como yo queria fui creciendo mal no le importo que yo me haya quedado sin la vida por eso llegue siendo igual era su tiempo y nada me apoye al recuerdo de 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 amigos que me cruce me apoyaron y me empujaron y digo no por eso seguimos mirando de facto si y si si gracias a ellos yo sigo enamorada por ahi yo sigo enamorada por ahi de la comisión del séptimo año todavía como mucho crecimiento de crecimiento entonces por suerte como ya estoy pensando como otras unidades de negocio de otros proyectos que van apareciendo vinculados a lo artístico de los chicos como así y podernos hacer esto no te da el tiempo físico para emprender otras cosas y dices bueno y con quien lo podria hacer que todavía no mucho y no a mi tampoco por lo menos hasta ahora nosotros tuvimos un poco lento la salida al mercado pero después una vez que nos lo tuvimos al mercado que lo vamos a acabar por ahi por ahi va de vuelta a los tumbos pero vamos estamos creciendo y vamos vamos a aprender y al día a día bueno la ultima pregunta la segunda ah en un momento es un proyecto que va sobre la marcha el sábado y se va a llegar a dos años mas y claro vender y seguir en otro proyecto dicen llevo 10 años llevo hasta esta cantidad de ingresos y vendo se les pasa por la cabeza como se maneja eso porque con la clase de Sergio vi una persona que habia llegado un momento que habia vendido que decidio el vio que era el momento justo para vender no se como como tomo esa decisión pero dijo ese momento justo y el paso asi la mierda no bueno la idea osea yo del lado mio lo veo como que crecer dentro de este mercado y bueno si viene alguna cadena tipo no se viene una cadena de lo que decir sigo 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 mucho me acuerdo que fusión y adquisiciones ahi cuando miramos las cadenas tentisimo me acuerdo que era el caso que tentisimo tiene una cadena que compro a delicity yo en un momento en el 2010 miraba delicity como un referente digo para copiar el modelo para copiar el modelo y hacerlo a nivel de delicity de delicity y una vez asi y bueno veia como estetisimo compra delicity y asi osea si viene alguien yo creo que lo puedo experimento lo voy a pensar y creo que es la oportunidad si yo si yo lo veo como una una alternativa real de hecho empece cuando empezamos siempre vimos esa ese idea con el tiempo analizando un poco mas y viendo lo que esta pasando en el mercado en Estados Unidos en algunos paises de Europa vemos que hay una oportunidad de crecer no por nada mis socios que esta en México ahora esta vendiendo la idea es buscar en algunos paises armar una mini estructura global o regional y buscar a alguien de arriba grande jugador grande que venga y nos compre esta la alternativa de seguir dentro del negocio no que nos compre y nos vamos sino quedarnos como parte de ejecutores ejecutivos del negocio pero si a ver a mi lo que me gusta es crear desarrollar el negocio porque volvería a empezar mañana mismo con otro proyecto tendría que hacerlo con plata ¿no? sin plata y la verdad que es una militar miseria es difícil pero si lo vendería esa es la diferencia entre ser empresario y ser emprendedor claro no te quedas cuando te quedas con el tuyo y vas creciendo te transformaste en empresario cuando vendes y estás volviendo a empezar sos emprendedor está buenísimo empezar a mi me encanta me encantó esa etapa fue mucha adrenalina la primer venta nos compramos una botella de champagne de 400 pesos nada fue y encima íbamos a cobrar dentro de 3 meses igual gastamos a cuenta nada es así además dijimos cada colegio que compramos nos compramos una botella de champagne desde la viuda no se cuando y nada fue el segundo colegio en el 2010 terminaste no 10 botellas juntas y dijimos no basta laburemos pero si es muy los inicios son increíbles osea estas creando de la nada algo es maravilloso es la parte mas emocionante si y aparte por el lado de nosotros por lo menos el reconocimiento de la gente donde no había nada vos creaste algo que por ahi yo casi como veo como un bebe que que algo que la gente no lo tenia y ahora lo tiene y uno entra a cualquiera de las redes sociales y habla sobre de la de la marca Coselia y habla de uno y dice no porque yo voy alla y es algo que lo creaste vos y atrás esta cosa yo soy fans cuando vamos a la fiesta yo soy fans estoy ya en Puedeceme me siento Susana G.M. no me imagino como empresaria es como creo que lo que me gustaría es desprenderme de mi proyecto que no es el tema de seguir siendo empresaria porque ya estoy pensando tenemos un año vendiendo y ya estoy con otras unidades y bueno seguir creando pero no se como manejar el tema de desprenderme de esto que uno cree es como debe ser no es una obra de arte no es una obra de arte no es una obra de arte pero es como aparte es esto no ven nacimiento de arte creo que ahí se le va a ofrecer no y soy así ella piensa ella ya le puso precio y todo yo tengo una valoracion de funciones y posiciones armadas y se cuanto vale cada cliente nuevo ya se cuanto vale bueno al menos mi precio bueno no la ultima pregunta eh lo mas dificil es crecer o sea hay efectivamente una crisis de crecimiento o lo mas dificil es empezar o sea crecer en nuestro caso nos engordan la situación nosotros usamos plata la crisis o sea después del puro diseño fue se mantiene solo y el cuantos reyes tenemos sus para viajar no nos permite sacar nos estamos creciendo tanto que nos vamos a levantar la cabeza para diagnosticar el mediano pienso porque cuando empezas estas nadando en barro y nada y ya cuando estas creciendo ya no hay tanta diversión ya ahora empezas a ejecutar y a visión estratégica y en nuestro caso como a veces no nos saquemos nada luego hasta que no logremos organizar el instrumento porque compramos unos clientes y nos damos bola a los anteriores porque tenemos que organizarnos en nuestro caso es no nos sacamos de los talleres no nos vamos a hacer problemas ni con los proveedores no sé si en nuestro caso fue creciendo empezar es apasionar el salto el vacío no nosotros nosotros también creciendo porque bueno hoy veo que el problema es que no puedo abastecer a la demanda que tengo o sea no puedo cumplir o sea como decía ahí a los chicos la queja que tengo es que que viene y por ahí no me tiene no tengo no tengo ya lo vendí o sea ya viene ya nuestra producción es limitada hoy por hoy viene más gente la de tu mundo público si crecer si pensé excusas para descontradecirlo pero no he encontrado no crecer si a ver nosotros nos estamos dando cuenta que no podemos ser más un emprendimiento necesitamos ser una empresa y tener una estructura formal estamos incorporando blanco a los empleados locales o sea estamos empezando a meternos en una estructura burocrática y si para empezar tenia que estar en negro o sea olvidate o sea todos te van a decir ah si no lo haces todo en blanco es que el negocio no funciona no hay forma hay manera hay manera nosotros también queremos traer todo en blanco no solamente en lo económico de lo de lo de reglas y de leyes laborales argentinas bueno ya van a verlo no es un país que facilita a los emprendedores no no tenes todo en conjunto todo es una cosa es una lucha es una lucha de día a día o sea te diré un banco hace cuatro años que estamos desde el 2008 somos SRF y el banco me da una línea de crédito de 17 mil pesos el año pasado facturamos un millón de pesos este año ya facturamos un millón ahora este banco mirame algo el banco para mí me sirve para debitarme los 500 pesos por mes de cuenta y nada y nada y tarjeta de crédito corporativa con 5 lucas de límite cada tarjeta es hoy día ¿cuál es la necesidad más abuciante que tienen? ¿de qué? tiempo para capacitar a alguien para poder tener el presupuesto ¿qué implicaría otra decisión por contratar a alguien para capacitar? gestión yo estoy un poco más corriendo con las necesidades y el cliente nuevo que entra con el hijo nuevo se reasigna ese ingreso en la hermana estructura yo estoy buscando inversores hace unos años que estamos en ese proceso no, no tuvimos mucha suerte de poner al aire maravilloso eso bueno, debe ser otro lo que nos puede poner a alguien sí, sí, nosotros estamos ofreciendo mucho también estamos ofreciendo mucho también la idea es que necesitamos armar una estructura para no estar corriendo atrás del día a día prepararnos para poder afrontarnos mejor esa es la necesidad que tenemos reasignamos y crecemos y estamos viviendo calculo que vamos a ir sobreviviendo y sobrevivir así mucho tiempo más aguantamos estos años o aguantar lo que sea ya no tengo miedo a lo que pueda venir lo ideal sería poder tener una planificación que la tenemos la planificación necesitamos recursos para materializar lo mío sería casi como pensaba pensando de los inversores y que habían hecho la pregunta de los inversores perdón, de los socios y yo casi, digamos lo que estamos necesitando nosotros hoy porque estamos creciendo por ahí la visión también de un nuevo socio o alguien que nos ayude en cómo, digamos dar el salto y escalar en el negocio a un agoyado que hoy mucho más grande porque hoy veo que estamos llegando a nuestro límite uno lo piensa en primero yo lo pensé de una forma y ahora estamos llegando a nuestro límite y tenemos que dar un salto para poder abastecer a todo el mundo entonces, para abastecer ese mundo por ahí necesitamos a un socio que tenga contactos en determinado prácticamente comercialización o contactos en otras cadenas que me hubiese enojado yo para avanzar el negocio también contraté una persona que me dio el mejor y ahora dio para dar la segunda etapa necesitaría la misma ¿Habana? ¿De Bien? ¿Habana? Sí, son torres, yo los miro son torres, Café Martínez, Habana Mirón Claro Bueno chicos, ¿alguna pregunta más? Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos